En otros, desde el siglo XVIII ha sido danzada. Se ve como la danza del rooster en la mano. La flecha al gallo cuando está tratando de conquistar a una gallena. ¿Ve? Doesn't he look like the rooster trying to convince that hen that he's the one? Ellos están constantemente mirando a los ojos. Y en la cueca se realizan círculos y heces. Ella teases, él va a ir hacia ella, él va a ir hacia atrás, toda la danza. ¿Crees que va a hacerlo? ¿Crees que ella va a ir por él? Creo que sí. Muy bien. Muy bien.